Fue un día precioso, hay muchísima gente, muy participativa, así que realmente estamos muy contentos. ¿Cómo experiencia el Congreso en sí y el público del ida y vuelta? Bueno, es primero un grupo numeroso que confirma que a los docentes les interesa capacitarse y después todo el intercambio que se produce en forma más organizada y académica dentro de la misma charla y después todo alrededor, que los docentes se acercan, preguntan y además una muestra del afecto continuo que ellos tienen. Una última a los dos, teniendo en cuenta que son comunidades chicas las que organizan, como en el caso de ustedes, bueno, andan por todos lados, fuera del país también. ¿Cuál es el significado real que se le tendría que dar a esto? Digo, nosotros por ahí no nos damos cuenta. Una vez decía Ruth Harf, también una gran pedagoga, que quizás la gente no sabe que los docentes, incluso invirtiendo, pagando, se capacitan y están todo un día sábado y desde un viernes a la tarde trabajando. Yo creo que este tipo de encuentros con tantas personas, ha venido gente de todo el país, es digno de que la comunidad lo sepa, porque esto los tiene que enorgullecer. Los docentes salen de sus casas dos días, pagan la capacitación, organizan sus vidas para tratar de dar una educación mejor y esto es altamente esperanzador. A pesar de la descalificación que se hace del Estado, del docente, de la escuela pública, creo que esto confirma que es un grave error esa denunciación despreciativa a veces, confirma que el docente tiene voluntad de aprender y que toma la iniciativa, incluso pagando su propia formación, que el Estado tendría que ser un generador de formación. Hay un tema en el trabajo con niños que lo diferencia de otros trabajos, y es el tema de la asimetría. No solo la asimetría de un docente y de un alumno, sino una doble asimetría, que uno es adulto y otro es niño. Y que el docente tiene que actuar en muchas situaciones desde una función cálida, receptiva, integradora, que no pasa en otras tareas, donde hay una sola asimetría, que sería la del patrón y el obrero, pero acá hay una doble y esa doble debe ser entendida y debe ser compensada con un salario digno.